Hablando de eso, Colón era uno de los líderes. Y Godoy Cruz, uno de los que mejor fútbol ha mostrado hasta aquí. Bueno, nos vamos a Mendoza. Matías Pelicioni estuvo allí, lo cuenta Fabio Tocman. Miren qué buena historia. ¿Te acuerdas lo que pasaba en esta misma cancha, pero en octubre, el año pasado? Bueno, consolidamos en primera serie. Tengo un recuerdito de ese viaje, que saliste en el diario haciendo dedo. ¿Te acordás de eso? No. No, pero tampoco. Colón se salgó del descenso, pero sus jugadores tuvieron que hacer dedo a la vuelta. Hasta en eso cambió ahora. Ahora viene en avión, tranquilo, pero va todo de la mano. Va todo de la mano. Cuando las cosas van bien, se pueden pedir cosas. Por si queda alguna duda, la suba cerquita del Malvinas Argentinas hacen referencia que estamos en Mendoza, donde Paul Fernández y Clemente se abrazan a la salida. Por su paso por boca, Darío Franco suspendido. En su lugar, Ariel Segala en el banco, mientras Venegas reza para que baje la temperatura. Demasiada pinta para una tarde calurosa, digamos, en Mendoza. 36 grados. 36 a la sombra, debe ser. Tremendo, ¿no? Está terrible. Sí, se hace mucho calor. ¿Te vas a parar, me imagino, a tomar agua? No, estoy muy bien físicamente. No, por seguir tranquilo. A pesar del calor, se arma un trencito en el área de Colón. Parecía un boliche. Va a llegar el córner. El rebote le va a quedar al morro Santiago García de Chilena, el que controla el factura Brown. Agarrarse todos en el córner. Y explotar ocupando todo el área, sí. ¿La bomba la podemos nominar? Lo que sea. Tenía que haber entrado, nada más. 8 minutos. Saca de encima a Ortiz, le pega de zurda. Casi el segundo del sabalero, pero va a llegar la respuesta del tomba. Paul Fernández lo mira a Fatura Brown y saca un derechazo tremendo que se mete justo en la esquina del arquero de Colón para que lo grita así. Triple puño para Gallego Méndez. Gran derechazo del ex Poca que convierte su primer tanto en el tomba. Aquí, taquito, un lujo del Gallego que se la entrega a Fernando Zucchi para que saque el lateral. 39 minutos. Viene el pelotazo, la baja a Jovi. El pase atrás es del morro Santiago García. Tiene el segundo Paul Fernández y cerquita acariciaba el palo esa pelota. Presten atención, pelotazo de Ceballos. Santiago García que hace un autopase, lo deja atrás a Villafane y define de zurda. Casi el segundo para la preocupación de Darío Franco que su equipo no respondía. Por eso para el segundo tiempo manda Bastía. A los tres minutos pasa esto. Buen anticipo de Fernando Godoy. Ahora la maneja Paul Fernández. Se la va a dejar otra vez a Fernando Godoy que de primera le pone una pelota bárbara a Gabriel Carabajal. Y como contra River cuatro días atrás, esta vez a colocar gol de Godoy Cruz. Lo da vuelta el tomba a la Rosa Brown, pero no la puede sacar. Segundo gol en serie para el cordobés. Aquí Bastía lo atiende a Santiago García y la respuesta es de Colón. Aparece en el partido Alan Ruiz. Buena devolución de Ledesma. Se la lleva Ruiz. El rebote le va a quedar a Figueroa. Pedía mano de Daniel Ortiz, pero no se llega a ver claramente. Si hay mano estaba pegada al cuerpo. Da la impresión que le pega en la cadera a Daniel Ortiz. Así que le damos la derecha a Lunati que tuvo un buen arbitraje. Clemente después la tiraba a cualquier parte. Se viene un cambio polémico. Ledesma no le gusta nada a la variante y por eso hace esas caras. En su lugar ingresa Mazurek. Del otro lado, Paul Fernández muy ovacionado. La figura del partido lo reemplaza a Emanuel García. 27 minutos rechaza a Lucas Ceballos. Qué flojo el fondo de Colón. La quiere picar a Jovi. Y el uruguayo Santiago García le roba el gol. ¿Algo al morro después? ¿Me lo robaste algo de eso? No sé si me lo han dado a mí o al morro. Lo único que sé es que ganamos los tres puntos nada más. No sé quién se lo dieron. Sinceramente no sé quién se lo dieron. Si me decía a mí, obviamente que me gusta hacer goles. Pero vamos a dárselo a Nero por el cumpleaños. Pero en la repe vemos que el gol es del uruguayo. Nacido en Montevideo, ex nacional. Segundo tanto ya la había convertido independiente. Darío Franco a esta altura preocupadísimo. Porque estaba perdiendo el victo su equipo. 42 minutos. Otro rechazo de Lucas Ceballos. Va a terminar en esta jugada. El que se la lleva es Ángel González. Que define cruzado. El hombre que ingresó por Suki. Corona el triunfo. 4-1. Y a prestar atención a esto. Qué olor parece decirle Alan Ruiz al morro Santiago García. Actitud muy polémica que Lunati la soluciona así. Con amarilla para los dos. Y observen al final del partido. El uruguayo le va a dar la mano. Alan Ruiz lo mira y lo ningunea. Segunda victoria. Lilo para el equipo del Gallego Méndez. El sabarero dejó el invicto en Mendoza. Está desubicado. Nada más que piensa que juega en no sé dónde. Posa de partido. Creo que ya me sacaron un poquito la ficha. Me caliento muy rápido. Pero totalmente innecesario lo que hizo. Lo que más me molestó fue que terminó el partido. Y él le fue a pedir disculpas. Darle la mano y no se la quiso dar. Entonces eso me molestó un poco. Y por eso fui a tratar de decirle lo que pensaba. Estaba jugando un partido de 90 minutos a 36 grados. ¿Quién no va a tener olor a chivo? Ahí está el esfuerzo. Él tenía olor a perfume y no tenía olor a chivo. Ahí se le da el esfuerzo que hizo cada uno. Vamos a hacer un cambiazo. Vos nos vas a dar algo tuyo. La camiseta. Obviamente. Y acá paso a paso te va a dar el premio a la figura del partido. Seguro pensaste que era la remera. Pero son las uvas de acá enfrente. De acá de la cancha. Que están muy buenas. Y el profe dice que comamos muchas flotas. No, no. Recién comimos acá con el cámara. Y están bárbaras. Así que llévate las uvas. Aparte de... ¿Están buenas? Están buenas. ¿Sí? Me voy. Contento. Igual había que lavarla primero, ¿no? Gracias. No pasa nada. Vamos a ir en cano, Rodríguez. Yo se lo digo. Va, por lo menos Mati Pellicioni. Gracias a los muchachos de Gode Cruz. A Paul Fernández. En este caso, gran partido del muy interesante equipo que tiene el gallego Méndez. Una pena lo de Alan Ruiz. Lo hablamos el otro día. Un futbolista que se acomoda un poco los caramelos en el frasco. Le puede ir muy bien porque tiene condiciones técnicas. Pero... Qué viejo que sos. Y sí, pero claramente... Los caramelos en el frasco. Estas actitudes no suman, no sirven. No, no, se entiende, se entiende. Un espanto lo que hizo. Se entiende, se entiende. Qué buena onda a Jovi y el morro. Porque se lo tomaron con humor y tranquilo. Menos mal que entiendan que esto es un chiste fuera de lugar y que no tiene nada que ver con algo que... A ver, de algún modo afecte a todo el fútbol argentino. Me parece que no tiene que ver con eso. ¿Se acuerdan antes del...?